Sea P un polinomio con coeficientes enteros, vamos a demostrar que si P de 0 y P de 1 son números impares, entonces el polinomio P no tiene raíces enteras. Vamos a suponer a manera de contradicción que existe un número entero A tal que P de A es igual a 0, es decir que P tiene raíces enteras. De esto podemos decir que entonces existe un polinomio Q de coeficientes enteros tal que P de X se puede ver como X menos A por Q de X. De esto podemos obtener que P de 0 es igual a menos A por Q de 0 y P de 1 es igual a 1 menos A por Q de 1. Ya que A es un entero, menos A o 1 menos A debe ser un número par, pues menos A y 1 menos A son enteros consecutivos. Entonces P de 0 es par o P de 1 es par, pues si menos A es par, de esta igualdad obtenemos que P de 0 sería par, y si 1 menos A es par, por esta igualdad P de 1 sería par. Esto es una contradicción a nuestra hipótesis inicial, por tanto P no puede tener raíces enteras.